Imitación de Big Unicletus, me doy hasta publicidad. Mírate hasta el final, vamos allá. Oye, Cletus, ¿tú no sabrás nada juntar la voz, Juanma S.P.? Pues la verdad que no lo he visto pasar, pero me suena que hace reír mucho a la gente. Si aún no lo he tallado, no está aquí. Pero te puedes llevar uno de estos. No, no sé. Oye, pero si no lo llevamos, ¿eh? ¿Y ese es el mío? Pues sí, lo estaba acabando. Es un oso atacándote, me ha quedado chulo, ¿eh? Y hasta ahí, espero que os haya gustado y ya sabéis dónde tenéis que ver más en este canal.